Bienvenidos a mi clase de inglés a los niños a los padres de familia espero que estén muy bien que se estén cuidando que reúnan todos los actos protocolarios de higiene usando el tapabocas cuando vayan a salir lavándose continuamente las manos para que muy pronto nos podamos ver quiero darle los agradecimientos a los padres de familia por el acompañamiento con los niños con la elaboración de los trabajos he observado los vídeos en los correos que me han enviado como los niños van avanzando porque todos estamos conscientes de que este proceso de enseñanza aprendizaje no lo podemos interrumpir y muchas gracias a nosotros como institución a nosotros como docentes porque sabemos y hoy si estamos convencidos de que el colegio y familia unidos formamos mejores seres humanos hoy vamos a continuar con el proceso de nuestra malla en el avance de ella tenemos un tema de aprendizaje que son las frutas y verduras en inglés vamos a aprender para qué nos pueden servir nuestras frutas y verduras el nombre de cada una de ellas las vamos a identificar y yo estoy seguro que en sus casas ustedes le ayudan a sus padres a preparar alimentos con ellas y artista son frutas y verduras aquí hay algunas frutas y verduras que yo sé que en tu casa hay más pero en este momento te voy a enseñar algunas de las que yo traje para nuestra clase repeat after me this is a pineapple repeat después de mí this is a pineapple pineapple look at my mouth pineapple these are bananas these are bananas these are bananas these are bananas estas son unas bananas o unos bananas what color are bananas good yellow apples repeat apples these are apples green apple apple red apple repeat after me green apple red apple green apple red apple apple papaya this is a papaya what color is this papaya good yellow cloud good yellow compress verde desart fruits these are fruits yo sé que ustedes allá en su casa le ayudan a su papá han vengan a la mamá en la preparación de algunos de algunos jugos pineapple juice chcia latest babaya士 unnecessary án le ayudan a su papá le ayudan a la mamá en la preparación de algunos jugos para nuestro crecimiento. Now, carrot. Repeat, carrot. This is a carrot. This is a cucumber. Repeat, cucumber. Cucumber. Broccoli. Repeat, this is a broccoli. Broccoli. This is a tomato. This is a tomato. This is an onion. Now, ahora vamos a repetir. Vamos a hacer un repaso de estas frutas y verduras. Recordemos que estas son algunas de las que vamos a aprender en este momento. Repeat, pineapple. What's this? Pineapple. Apple. Apple. Red apple. Green apple. Greens. Grips. Grips. Very delicious. Grips. Grips. Grups. Papaya. Papaya. Fruits. Baseball. Baseball. Carrot, Orange Carrot, Orange Carrot Green Cucumber, Green Cucumber Green Broccoli, Green Broccoli Red Tomato, Red Tomato Red Onion, Red Onion Ahora mis amores, como actividad complementaria les voy a dejar en el blog una hoja. Una hoja en blanco donde voy a colocar un título que dice What is your fruit or vegetable preferred? What is your vegetable preferred or fruit? ¿Cuál es tu fruta o tu vegetal preferido? Y allí lo vas a dibujar, vas a dibujarlos, vas a colorearlos Recuerda que en el coloreado no debes detachar el dibujo que hagas Sino que lo delineas y posteriormente lo vas a colorear de una manera suave Esto ha sido por hoy That's all for today Goodbye, see you next week Bye bye Subtitulado por Jnkoil